Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allí desde sus casas, nosotros muy felices de reencontrarnos una vez más. ¿Y qué tal amigos? Si les parece comenzamos una nueva edición de Cicerone con un programa muy muy particular y es que hoy vamos a visitar y recorrer Playa del Carmen en lo que es la Riviera Maya, un destino obviamente turístico que combina playas de arenas blancas, también con esas aguas cristalinas maravillosas y la mayor movida nocturna que podemos tener en esta región, así que lo tenemos todo. Además que es famosa por esa famosa quinta avenida que ofrece una experiencia única con tiendas, restaurantes, hay bares que realmente nos permiten vivir la experiencia de una manera muy completa. Y si ustedes no conocen o no saben de lo que estoy hablando, los invito a comenzar entonces con el primer informe de este programa de esta manera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quintana Roo, en este caso Playa del Carmen. Estamos justamente en una de las zonas históricas, la zona antigua. A mis espaldas, como ustedes pueden ver, es la zona de ferry, porque es desde aquí que ustedes pueden ir a la isla de Cozumel, un paseo bien interesante que también pueden hacer si están en esta zona. Es impresionante lo que ha crecido Playa del Carmen en los últimos años. Tuve la oportunidad de estar por aquí en la década del 90 y este era un pueblo creciente, turístico, aún de pescadores con pequeños hoteles en su alrededor, seguramente 25 o 30 mil personas. ¿Saben cuánto hay hoy? 243 mil personas viviendo en este lugar. Multiplicó varias veces por su número original. Es impresionante la cantidad de gente que llega, 15 millones de pasajeros turísticos. Este es uno de esos destinos que muchos uruguayos conocen, sin duda, pero que se ha diversificado enormemente. Porque a menos de 7 kilómetros de este lugar donde nos encontramos, ustedes tienen el parque temático de Escaré, el parque ecológico y temático más importante de todo América. Tiene la ventaja de no solo presentar una propuesta ecoturística vinculada al proceso de la selva en donde está inmersa, sino que ha rescatado todo el proceso cultural mexicano y ha reivindicado claramente lo que es la cultura maya y la ha podido presentar en una escena recreativa que nos permite entender justamente esta propuesta tan interesante que tiene esta cultura maya que, por otra parte, se mantiene, está arraigada y es muy importante aquí en la península de Yucatán. ¿Qué es la cultura maya que se ha desarrollado en la península de Yucatán? Ha crecido bastante considerablemente la quinta avenida que anteriormente, bueno, si me dice hace 5 años, todavía no aparecía en el cuadro principal las calles 40, 42 y ahorita se cuenta con mucha actividad tanto diurna como nocturna, las partes en las que también igualmente tenemos muchos artistas urbanos en esta zona y, bueno, pues ha sido parte importante en el crecimiento de también la economía, restaurantes, discotecas, todo, pero también igualmente, bueno, si te diste cuenta, la quinta avenida cuenta con mucha seguridad, que es lo que le da precisamente el plus para que los visitantes estén seguros. Sí, dejó de ser solo un centro de compras o de artesanía para pasar a ser un centro de atracción gastronómica y de mucho entretenimiento, ¿no? Sí, bueno, también igual en esa parte he tenido bastante crecimiento, bueno y un poco también igual cuestionable, ya que la parte que mencionas artesanía, los artesanos también igualmente sigue habiéndolos, sigue habiendo la parte en la que el artesano elabora, pero también igualmente tenemos mucha artesanía que ya no es de la zona, pero sigue siendo atractivo, se diferencia también igualmente en el precio, pero también igualmente encontramos tiendas de renombre, marcas, por no meter algunas, pero bueno, mundiales. Playa del Carmen, como bien les comentaba, no solo tiene este crecimiento turístico tan importante, sino que se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo de toda la costa de la Riviera Maya. Estamos ubicados en el centro entre lo que es Cancún y lo que es Tulum, y eso permite, con una muy buena conectividad como tiene actualmente, ingresar a múltiples zonas de la propia península de Yucatán. En poco tiempo ya va a estar funcionando el Tren Maya. El Tren Maya es una de las obras más importantes de la historia de México. Estamos hablando de 1.524 kilómetros que va a circular en toda la península de Yucatán, uniendo todos los estados circundantes. Eso va a permitir, por primera vez, que se genere un desarrollo turístico. No solo de la zona costera, que ya es un éxito impresionante en los últimos 20 años, sino que va a permitir que las comunidades del interior de esta península tengan un contacto con el turismo. Y eso va a generar riqueza inmediata para estos pueblos pequeñísimos que nosotros hemos estado recorriendo y que de alguna manera vamos plasmando en imágenes para que ustedes vean realmente cómo se vive en estas zonas y en estos lugares. Estamos hablando de un tren que va a conectar entre turismo y carga Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una ganancia. Estamos hablando de zonas que tuve la oportunidad de hacer una buena parte en este viaje, que es selva total, absolutamente selva. Incluso lo hice por las rutas interiores, viendo parte del trazado de las vías. Me impresionó mucho, te diré. Lo hice tipo turismo-aventura, pero realmente es una aventura hacerlo por carretera. Estuve por los caminos, hice varias horas de recorrido para llegar, te digo, de Tulum, por ejemplo, a Valladolid. Por los caminos interiores. Y ahí uno ve la diferencia que puede llegar a generar esta estructura, digamos, que achicaría los tiempos a menos de la mitad, ¿no? Sí, bueno, déjate achicar. Siempre, ya en cuanto ya el tren ya esté funcionando de manera regular, va a ser un aprovechamiento total para el turismo. Lo que decíamos, los puntos estratégicos, visitar lugares que jamás pensaría un turista, como Valladolid, Isamal, la ciudad de Mérida, zonas de Campeche, que incluso el tren Maya, también igual parte o llega a una parte que es zona de Chiapas, Palenque, que es un lugar espectacular. Y esto, lejos de que vaya a ser menos el tiempo, va a ser mayor el aprovechamiento. La visita va a ser completamente un circuito entre los tres, y en este caso cuatro estados con Chiapas, y todo plenamente Maya. Y esta es otra de las realidades que está teniendo la costa de esta zona de Playa de Carmen, y también pasa en Cancún. El volumen de sargazo, como se le llama, que son algas, básicamente en suspensión, que expulsa el mar hacia la costa, es bastante importante. Y eso ha generado que, por supuesto, en muchos casos, se vean las playas llenas de algas, lo cual para el turista, digamos, es un inconveniente. No natural, porque en realidad, desde el punto de vista ecológico, no tiene mayores problemas. Pero también es cierto que cuando estas algas entran en proceso de descomposición, se generan, sin duda, olores fetidentes que no son los más agradables. Así que las municipalidades, como ustedes pueden ver, contratan permanentemente, en todos los casos, las playas de toda esta Riviera Maya son públicas, a pesar de que muchas de ellas, siempre ustedes las van a ver como privadas, porque están los rizoles en la costa y no hay mucho acceso, pero en las que hay acceso, como es este caso, en Playa de Carmen, ustedes siempre van a encontrar gente permanentemente haciendo esta limpieza. Y esto es cotidiano, porque todos los días hay un volumen importante de algas que las cuadrillas municipales están extrayendo de la costa para dejarla limpia, para beneficio, obviamente, de todos quienes llegan al balneario. Bueno, esta obra que ustedes están observando, continua de limpieza, muchísimos turistas no la ven, porque la realidad es que esta es una zona, ciudad balnearia, que vive mucho de noche. Justamente la gente que opta por venirse a alojar en toda esta zona hotelera, que es la zona de la ciudad clásica, la que primero se desarrolló como pueblo de pescadores, está plagada de buenos hoteles, pero todos boutiques, pequeñitos. Y en algunos otros casos son hoteles regulares, más económicos también. En todos los casos se da que la gente que elige esta zona es la gente que le gusta salir más tarde, que le gusta quedarse en la noche. Quiero compartir con ustedes imágenes de lo que es esto de noche, porque realmente impresiona. El nivel de movimiento, en mi caso, hacía como 5 años que no venía. Y realmente el cambio que he visto en la actividad, en lo que es la noche de la quinta avenida, que ya están viendo ustedes en imágenes, es absolutamente increíble. Digo, no, cuesta creer el volumen de gente, ¿no? No, cuesta creer el volumen de gente, ¿no? No, cuesta creer el volumen de gente, ¿no? Compras son siempre un atractivo de todos los viajes. Y si bien no siempre nos favorece el tipo de cambio, la realidad es que la diversidad, la cantidad de oportunidades y ofertas en una zona con tanto comercio como el que tenemos acá en la quinta avenida, siempre se transforma en un atractivo muy importante. Obviamente en la noche concita a todo el mundo, pero el día es la oportunidad también para hacer alguna comprita, regalarse alguna cosita, llevar un regalito, siempre es oportuno. ¡Gracias!